Bueno, ahora un mío, porque es que no tiene perdicio. ¡Aren alzado! ¡Pasado por lluvia, chicos! En fin, y aquí estamos dándolo todo. Aguantando el tipo. Rock and roll. Rock and roll, sí. No, es que no quiero acabar. Da igual. Mira, es que... Mira, ¿veis? Ahí van los chavales. Pues nada, no te hacemos el ánimo, ¿no? No me han dicho. ¿De qué? Sí, pasa. Da igual. Sí, sí, sí. Es que... Da igual. ¡Ay, sí! Sinkin' in the rain. I sing another way. Hostia, cada... No.